Es el Parque de los Recuerdos en el norte de Quito, uno de los cementerios más grandes de la ciudad, que desde hoy permanece cerrado hasta que culmine el feriado como medida de prevención para evitar aglomeraciones. Y es precisamente en el contexto de la pandemia desde marzo pasado cuando más cuerpos se han enterrado en este lugar. Es lo que indica Pedro Ceballos, coordinador de este cementerio. Desde marzo hasta la presente fecha, 692 inhumaciones, sin considerar cenizas, que son menos, pero que también tenemos. Dice que el número se ha triplicado en comparación a los mismos meses del año pasado, cuando no había virus. 246 personas, es decir, prácticamente se triplicó el número de personas que inhumamos en este año en el cementerio. Ceballos coordina dos cementerios más en Manta y Ambato, donde la situación es similar. En Manta es el mayor incremento en este año, que prácticamente llegó a 527 solamente en el periodo del COVID. De mayo, junio y julio en Manta. En Manta, que tenemos dos, debemos haber tenido unas 290 personas aproximadamente, igual en los meses pico, ¿no? Junio, julio, agosto en los 12 metros. Según datos del Registro Civil, desde marzo a septiembre se han registrado ya 77.546 defunciones, mientras que en el mismo periodo, en 2019, se gestionaron 43.510 de estos trámites, es decir, un exceso de 34.036 muertes. La entidad registra fallecimientos por diversas causas, incluidas las ocasionadas por COVID-19. Esto mientras, según datos del COE Nacional, son 12.632 personas las que han fallecido en el contexto de la pandemia.